Sí, una dura derrota, la verdad es que no esperábamos este resultado, queríamos ganar y estar aquí en casa, pero así es el fútbol, nos llegan dos veces, fueron contundentes, tuvimos el control del partido, merecíamos más, pero el fútbol al final no es de merecer, es de meter las que tenés y eso es lo que nos hizo falta, pero creo que vamos por un buen camino, hay un buen grupo, estamos unidos, somos una familia, sabemos que esto apenas empieza y se vienen partidos más importantes. Siempre perder te golpea, pero a la vez te hace una llamada de atención para trabajar más fuerte, para estar más concentrado en la parte de atrás y bueno, son lecciones que nos quedan, solo queda absorberla y tomarlas en la forma positiva. Al final el resultado es el que uno espera, duele la derrota y vamos a seguir trabajando fuerte para poder representar dignamente al país.